Queridos amigos, el hombre es el padre del nene. El eyaculador precoz es el padre de su nene. El nene acá es el miembro viril, como ya lo sabés por muchos videos. El hombre es el padre del nene. Quiere decir que el varón sí tiene eyaculación precoz. Tiene que cuidar al nene. No tiene que sobreestimular al nene. No tiene que maltratar al nene. No tiene que dejar que el nene caiga en malas manos. No tiene que dejar que el nene sea ordeñado. Tengo un amigo en Galicia que tiene eyaculación precoz. Y cada vez que tiene relaciones sexuales empieza contando que su mujer agarró su nene, besó su nene, acarició su nene, apretó su nene y después se queja porque tiene eyaculación precoz. No dejes que maltraten al nene. El nene es sagrado. El hombre es el padre del nene. Eso quiere decir que lo tiene que cuidar. Yo te voy a enseñar a cuidar a tu nene. Acá tenés el contacto conmigo si me querés consultar.